Departamento para la Prosperidad Social, DPS En 18 meses, 2.7 millones de familias se han vinculado a más familias en acción, recibiendo del Estado incentivos para la salud y educación de sus hijos. Para mí ha sido una bendición, porque con los niños, ellos están estudiando juiciosos, hemos participado en actividades que como familia nos han ayudado y tenemos mucho apoyo por parte del gobierno, que es lo bueno. DPS, 18 meses, sector de la inclusión y la reconciliación, haciendo un país justo.